Gracias Eli, y es que nosotros ya es el momento de tener muy buena música junto a artistas nacionales y jóvenes, por favor, ábrame la toma, bienvenidos la banda. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos Pedro, Leo, Andrés, Martín y Nico, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, sí, muchas gracias a ti Marcelo y a esta es tu casa, a Telerama, por la invitación, por permitirnos estar acá, qué chévere, qué chévere por ayudar al talento nacional a poder seguir creciendo y a nosotros que somos una banda tan joven, en serio, qué lindo, de verdad, Muchas gracias por el apoyo ¿Y saben qué? Lo que no saben nuestros amigos televidentes es que estos chicos recién están calentitos, recién graduados del colegio, son cinco chicos, todos tienen 18 años y se dedican a la música, qué bueno, y ahora cuéntanos, ¿cuál es el tema que ahora van a ustedes a interpretar? Hoy venimos presentando Cada Recuerdo de Ti, nuestro primer sencillo, estamos muy agradecidos por estar aquí, por la acogida que ha tenido Cada Recuerdo de Ti en el público, entonces estamos aquí presentándole, esperamos que les guste Oye, y si tienen ustedes una sorpresa, van a participar este sábado en el Miss Ecuador, ¿verdad? Sí, este sábado estaremos en el Miss Ecuador que se va a realizar en Manta, en el Hotel Wynham, entonces estaremos ahí más o menos a las 8 de la noche y los esperamos ahí Oye, ¿quién es el más relajoso del grupo? ¿Quién es el más relajoso? Sí, no sé, ¿quién será? A ver, el más relajoso El Nico, el Nico Oye, ¿y el más romántico? ¿Y el más romántico? El más romántico Andrés Andrés Ok, perfecto, bueno, en todo caso queremos saber y queremos escuchar este nuevo tema que ustedes están promocionando Cada Recuerdo de Ti, con ustedes, la banda ¡Gracias!